Música Todo surge en un viaje que hicimos a Nono sabiendo de que había una muestra de pintores y de escultores y me encuentro con una puesta muy linda, muy hermosa, de artistas plásticos y bueno, empiezo a recorrer y me encuentro con que todos estos artistas plásticos charlando con ellos estaban decididos a venir a nuestra localidad sin ningún problema, es decir, teniendo en cuenta que era una localidad pequeña porque les hice el comentario que éramos pocos habitantes, pequeña la localidad pero que en realidad ellos no tenían ningún problema, bueno, así empezó todo Con el primero que me contacto es con Soria, que es el escultor que tenemos hoy aquí en la localidad Rodolfo Soria, de Santiago del Estero y él me dice, mira, todo lo que vos necesites para armar un proyecto de este tipo así tener unas bases, digamos, cómo manejarte teniendo en cuenta que te voy a colaborar, te voy a ayudar Él me dice, mira, querés una escritora que es muy buena, que la conozco, que es bárbara me dice, es Norma Alarcón, de La Plata perfecto, me conecto con Norma me dice, sí, también estoy dispuesta a ir cuál va a ser la temática bueno, hablamos de la temática que quería el intendente que sea de agricultura y ganadería porque es un poco lo que nos identifica como pueblo y bueno, así que están trabajando en eso en dos esculturas que se basa en la agronomía y en la agricultura Rodolfo lo va a dejar así en crudo va a quedar la chapa en crudo le va a hacer una protección para que no se oxide y Norma está tratando de dejar la chapa libre dejarla en color aluminio y después también se le va a hacer la protección y bueno, momentáneamente creemos que va a ser una a la entrada del pueblo y la otra en la rotonda donde, digamos, da la terminación de la avenida San Martín allí va a ser emplazada la otra yo creo que cada uno que va a estar frente a la escultura puede hacer la interpretación digamos, cada uno hace la suya, ¿no es cierto? pero está basada justamente en la agricultura y la ganadería bueno, una se llama Raíces de mi pueblo y la otra sobre la Pachamama se trata